Usted no me deja mentir que hay algunas oportunidades en las que llegamos a buscar a nuestras señoras en la intimidad de la noche y nos sacan los miles y miles de pretextos para no estar con uno que esta noche no, que porque los niños están despiertos que la cama traquea mucho, que le duele la cabeza que le duele la espalda, mejor dicho las excusas habidas y por haber para no estar con uno pero ojo señoras, ojo con colgarle el porta a su marido porque a la vecina si no le duele la cabeza, a esa si no le traje a la cama se llama la del gorila y dice así Unos sos temas tengo yo contigo que que la intimidad ella no quiere saber estar conmigo le prohíbe el dolor y al menos tan se le produce dolor y ser de mí se le duele el armamiento y en ocasiones produce adelgamiento por eso no ahora estoy desesperado de mi señor el repertorio que ha sacado que tiene más de pereza, que le duele la cabeza que tiene más de riñones, que le duelen los pulmones que tiene más de rodillas, que le duelen las hostillas que tiene más de vejiga, que le duele la barriga que esta noche no es la duda, que eso de ella le incomoda que traje a mucho una cama, que le dirá la mamá y que tiene un saludo, que no se lo ha podido en este oscuro servicio para no estarse contigo de mi señor el repertorio, que le duelen los pulmones que le duele la agenda y que le duele la parte grande que le duele la cantidad global que se le duele la vida que tiene más de mi señor el repertorio que tiene más de vejiga, que la mitad pero no se lo ha podido la escuela también que le desesperada que traje a Confederación y otros silos A un solo río a pasearme la llevé, que no yo si era a un niño chimpancé Sin darme cuenta que solté sea igual, y a mi señora comienzo a corretear Desesperada me decía al jovenal, mira que violarme pretende ese animal Y sin un lado me la hice el zanahorio, le dije saquete el mismo teperpollo Que tiene imán de pereza, que muere la cabeza, que tiene imán de riñones, que muere los pulmones Que tiene imán de rodillas, que muere las oscillas, que tiene imán de pica, que muere la barriga Que esta noche no la joda, que suele ya le incomoda, que traía mucho la cama, que le mira la lama Que tiene un sacudido, que curarse no ha borrido, y dígale lo que le diga, que así hable caca y paja Ese señor no es horrible, ese fino se la rebaba Gracias